¡Bienvenidos! Corazón de papel, ¿quién es tú? Eres tú Corazón de papel, color azul, ¿quién es tú? Y las palmas, ¿a dónde están las chicas solteras esta noche? Todas las manitos arriba haciendo palmas, a ver, todas las manitos arriba El grito de las mujeres solteras Corazón de papel, ¿quién es tú? Eres tú Corazón de papel, color azul, ¿quién es tú? Jugaste con mi amor, con mis sentimientos Pero ya lo pagarás, un día de estos No tienes el valor, ni el corazón para sentir Todo lo que yo te quiero, y que por ti quiero vivir Mala, mala, eres mala Cuando yo te conocí, y en tus ojos yo me vi Mala, 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 eres mala Yo soñé vivir contigo, y a tu lado ser feliz Todas las manitos arriba haciendo palmas Para las chicas de suerte, para las chicas de suerte Para las chicas de suerte también, una voz enorme El cielo cae en la luz, y en tus ojos de suerte, para las chicas de suerte Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios, van desapareciendo Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verazón Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro, cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Que sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verazón Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Y la palma Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y el que está cerca de mí no te dejaré marcar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día al despertar la ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día al despertar la ilusión que arranque tu alegría Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día al despertar la ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar cada día al despertar la ilusión que arranque tu alegría Y las palmas, las palmas arriba, a ver En la grabación en vivo del dicho Fantástico Todas las manitos arriba A donde está la palma de las solteras esta noche, a ver Y las manitos arriba Para toda la zona sur, gracias por estar en Fantástico Muchísimas gracias Gracias eh Gracias 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 Yo solo vivo para alegrarte la noche entera y a mi manera te cantaré Solo suspiro por ti mi reina y la mas tierna de mis canciones te cantaré Que a mi me quieras por mi te mueras y lo mejor de tus sentimientos yo viviré Solo que quieras quererme un poco y lo mejor de tus sentimientos yo arrancaré Soy yo quien te ama a ti, soy quien te espera y es mi delirio que seas feliz, que sonrieras Soy quien quisieras, soy de nosotros tú, tú que serás y de yo me quieras tu ciencia quererme Que me dieras Que me dieras Tócale, tócale las piernas Tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas le vibrará el corazón Tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas Hola, 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 hola Para toda la gente en el clave Practical Con mucho amor En mi casa tengo una guitarra Una guitarra y una mujer La guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la guitarra Aquel amor que fue la razón de mi vida Aquel por quien yo di todo sin medida Aquel amor se fue dejándome una herida en el alma Desde que se marchó yo no he podido encontrarla Un minuto de silencio Por aquel amor que un día Fue mi luz y mi alegría Lo más grande de mi vida Un minuto de silencio Por aquel amor que un día Se entregó sin condiciones Le pague con traiciones Estoy muy arrepentido Y ahora ya no sé qué hacer Aquel que fue mi querer No quiere nada conmigo Aquel que fue mi querer No quiere nada conmigo Aquel amor que fue la razón de mi vida Aquel por quien yo di todo sin medida Aquel amor se fue dejándome una herida en el alma Desde que se marchó yo no he podido encontrarla Un minuto de silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio Por aquel amor que un día Fue mi luz y mi alegría Estoy muy arrepentido Estoy muy arrepentido Bueno, muchísimas gracias a toda Pero absolutamente toda la gente Que vino esta noche Acaba Fantástico Bailable Aplausos Gracias. 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer Te espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta Y las manitos bien arriba, el que no hace palma esta noche es un aburridor Las manitos arriba haciendo palmas Para Karina, para Estela, para Romina también Un beso enorme para Gaby Y para todas las chicas del fanclub Para el señor Beto Kirovsky, para Jorge también En parte de los charros en la grabación en vivo En el disco más esperado, el fantástico bailable Y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas arriba Para todo el fanclub extraño de Quilmes Las manitos arriba, como dice La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por aquí Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz ¡Eh! ¡Eh! Y las palmitas, ¿sabes? Que se escuten Para Paula Para Ale, para Karina Ale, Zuki Y para todas las chicas de San Martín Un abrazo enorme por estar esta noche acá en Fantástico Y las palmitas, ¿sabes? El grito de la mujer soltera El grito de la mujer soltera El grito de la mujer soltera Pregunta por ti y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz 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 Gracias por estos aplausos, gracias por estar con Los Charros Gracias por ver el video 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 Los Charros Un problema medio crítico Bésame Un problema medio crítico Tristea Bésame Y las palmas Me atormentan Y las palmas Tres heridas son Las que me atormentan Y las palmas 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 Muchísimas gracias por ver el video Muchísimas gracias por estar esta noche presentes En la grabación del disco En Fantástico Bailable Muchísimas gracias Y las palmas Gracias. 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 Deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Cómo iba yo a saber que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Cómo iba yo a saber que podía suceder Que de mí te enamoraras por primera vez Para Natalia y La Plata le dedicamos este tema a Daniel Ya no llores amor Y el que no hace palmas esta noche es indominable Es fantástico, todas las cuentas arriba y arriba Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Sé que hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo Cómo iba yo a saber que era verdadero amor Cuando me dijiste adiós con aquel te quiero Cómo iba yo a saber que podía suceder Que de mí te enamorarás por primera vez Con cariño y mucho amor De los chavirros Llévalo Para poner la luz también un saludo enorme Para gracia instalada también le mandamos un beso Yo sé que andas diciendo Estoy equivocado Que solo tiene tu vida Un juguete y nada más Pero estoy tan seguro No creo equivocarme Que de mi amor sincero Jamás me olvidarás Si el destino te puso en mi camino ¿Por qué tú no quieres cambiar? Si la vida siempre tuvo esas cosas El amante no es un beso y nada más Nada más Yo sé que en otros brazos No encontrarás lo mismo Y al pensar en mi cariño Llorando volverás Si el destino te puso en mi camino ¿Por qué tú no quieres cambiar? Si la vida siempre tuvo esas cosas El amante no es un beso y nada más Nada más Yo sé que andas diciendo Estoy equivocado Que solo tiene tu vida Un juguete y nada más Pero estoy tan seguro No creo equivocarme Que de mi amor sincero Jamás me olvidarás Si el destino te puso en mi camino ¿Por qué tú no quieres cambiar? Si la vida siempre tuvo esas cosas El amante no es un beso y nada más Nada más Y las palmas arriba y arriba Les quiero mandar saludos para Bambetti También para Leónica, para Galma Para el infierno Para Sergio también Le mando un beso también Para Sergio que se ponen los morisiones Y en su casa dentro de un poco Las palmas arriba y arriba Y las malditas arriba y arriba Todos enamorados Y los palmas esta noche Para el estado del Partido B Gracias a la vuelta de siempre A toda la gente que sigue a los chavos Preciosa la bandita color Fusos de la de un señor Y gracias por la vuelta de los chavos Que linda que se les hagan Nos vemos hasta los chavos Y los palmas arriba Que triste es saber Que todo te terminó Que triste es decirme Un amor a Dios Si tú me comprendieras No te irías de mí Lo que yo más quería Es que fueras feliz Mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya jamás a mi lado Mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Y las palmas, las palmas Impresionante la gente Los que están en el fondo también Para Sanel especialmente Para Marisa también un más enorme Y las palmas Los arregles Gracias a la gente El solador de San Martín También para San Luisino Presenta gran fantástico esta noche Ya no quiero pedirte Que te quedes más Ni quiero preguntarte Para dónde vas Yo sé que tú has venido A decirme adiós Que tengas buena suerte Hasta nunca, amor Mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque tú te irás Y no volverás Ya jamás a mi lado Mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora lo ha despertado Muchísimas gracias por el aguante Gracias por estar esta noche tan preciosa En Fantástico Bailable Gracias a toda la gente Un beso enorme para todos Que siempre apoyan a los charros Y siempre nos van a seguir apoyando Gracias de corazón, loco, eh Y seguimos grabando el disco en vivo En Fantástico Bailable Gracias por ver el video 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 Y siempre, acordate que siempre Hay alguien pensando en vos Gracias. 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 Y las palmas, las palmas arriba de todos los románticos, eh. Para que veas que siempre hay alguien que te lleva en el corazón. Palmas, 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 palmas. Si supieras la falta que me haces. Si supieras lo que sufro yo por ti, dejarías así de atormentarme, ay. Y a mi lado vivirías muy feliz. En la vida el destino es el que manda. Somos hojas que el viento ha de mover. No sigamos nuestras vidas tan amargas, ay. Ven conmigo y disfruta mi querer. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo. Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo. Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño. Y en la vida el destino es el que manda. Somos hojas que el viento ha de mover. No sigamos nuestras vidas tan amargas, ay. Ven conmigo y disfruta mi querer. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo. Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo. Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo. Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño. Ven a mí, mi amor, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño. Ven a mí, mi amor, mi lucero, a gozar mi cariño. Y los que quieren hacer el amor contigo, se arrancen. Que levanten la mano y de cuando salgan. Te ando buscando amor, porque no estoy tranquilo. No aguanto ya el olor de estar sin tu cariño. No puedo engañarme, no puedo engañarme solo, no dejo de amarte. Y tengo las intenciones de reconquistarte. No sé qué pienses tú de nuestra despedida. Espero que también estés arrepentida. No me hagas saber, por Dios, que ya me has olvidado. Porque estoy completamente de ti enamorado. No me hagas saber, por Dios, que ya me has olvidado. No me hagas saber, por Dios, que ya me has olvidado. Vamos a luchar por él y evitar que algo pueda lastimarlo. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo. Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta. Que cuando se tiene todo, que cuando se tiene todo, no se extraña nada, hasta que se ausentan. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo. Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta. Que cuando se tiene todo, no se extraña nada, hasta que se ausentan. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo. Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta. Que cuando se tiene todo, no se extraña nada, hasta que se ausentan. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo. Y las palmas arriba, a ver. Para Marisa especialmente, la lucha fanática de Vélez. Para Marcos y Lula también, los luchas de San Lorenzo. Le mandamos un abrazo enorme. Gracias por los aplausos en esta noche especial acá en Fantástico Bailable. Y seguimos grabando el disco en vivo. A ver, nos ponemos un poco románticos. Todos los encendores bien arriba. Y esto dice Daniel. Gracias. 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 con los charros 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 Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Y las palmas de todos los ríos, a ver, los que están en el fondo con él Que se vean todas las palmas, gracias por la guante y la grabación del disco en vivo En Fantástico Bailable, Palmas Dedicado con mucho cariño, para las provincias del norte Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones Con mucho amor, y si, con mucho amor Para todos los ríos que viven esta noche A Fantástico Bailable Y las palmas de todos los ríos, para Bolivia, para Paraguay Y para todos los ríos, los ríos Una lágrima y un recuerdo De por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Y como suenan esos timbales Gracias por el aguante de esta noche A toda la gente que vino a Fantástico Bailable Y seguimos en el recital en vivo Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Corazón de papel, tienes tú, eres tú. Corazón de papel, color azul, tienes tú. Gracias por el aguante y por las palmas de siempre. Gracias. Para Macarena, para Claudia, Marcela, Pato, Meli, Sonia, Gloria. Para Eugenia también, para Manu, y para Eva. Gracias por el aguante del Faglub de los Charros. Corazón de papel, tienes tú, eres tú. Corazón de papel, color azul, tienes tú. Jugaste con mi amor, con mis sentimientos Pero ya lo pagarás un día de estos No tienes el valor ni el corazón para sentir Todo lo que yo te quiero y que por ti quiero vivir Mala, mala, eres mala Cuando yo te conocí y en tus ojos yo me vi Mala, mala, eres mala Yo soñé vivir contigo y a tu lado ser feliz La radio número uno de todo el país Las maritos arriba Y las palmas, las palmas, las palmas que esto sigue En la grabación en vivo En Fantástico Bailable Y las palmas arriba y arriba Este tema adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar al Cholo, a Perrucci Y a toda la gente del Perú De parte de los Charros ¡Llévalo! Amores como el nuestro te dan ya muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y haz cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de razón Un amor como el nuestro No debe morir jamás Palmas, 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 palmas Y los sombreros Y las sombreras Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Palmas, 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 palmas Para Luciana, para Débora, Sofía También para Macarena Y las manitos arriba Haciendo palmas a ver las románticas Y las manitos arriba La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias a toda la gente presente A la gente del Fantástico A Jorge, a Beto Kirosky Especialmente Para la gente del Cadena Cupelaquina También un abrazo enorme Gracias por estar esta noche tan mágica Con los carros Y gracias de corazón De parte de Daniel Cardoso Y de todos los que hacemos los carros Gracias Gracias Total No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz 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 Si no te hubieras ido Sería tan feliz